Años después volvemos a FIFA 13, ¿vale? Este juego donde yo llegué a jugar hasta competitivo, incluso dejé mi canal de YouTube por unos cuantos meses. Tenemos aquí el FIFA 13, la edición Metallica, ahí con Messi, cuando Messi era, pues bueno, la imagen de FIFA. Y entramos, ¿vale? Y al entrar nos aparece este mensaje, ya que los servidores, pues ahora mismo, como estáis viendo, pues están cerrados, ¿vale? Los servidores ya lo cerraron hace unos años, tenéis en el canal más vídeos de FIFA 13, donde, bueno, cuando no estaban cerrados los servidores. Pero, bueno, como vi que iban a cerrar los servidores, me encargué de grabar un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, estas que estáis viendo, ¿vale? Grabé, pues, equipos de mis amigos, ¿vale? De un amigo mío. Luego también grabé algunos de mis equipos, que bueno, ya no tenía gran cosa. Pero bueno, me permití, pues, grabar también cómo era el mercado y demás. Como veis, entramos a Ultimate Team, pues bueno, no me va a dejar conectarme, ahí está. Y lo que vamos a hacer va a ser jugar un partido con el equipo de leyendas, que todos los jugadores tienen 5 de skills. Y vamos a ver cómo eran los regates entonces. Pero antes vamos a repasar un poco cómo era aquel FIFA 13, ¿vale? También en los comentarios quiero que participéis y me digáis para vosotros qué fue este FIFA 13. Si es uno de vuestros FIFA favoritos. La verdad es que le tengo bastante cariño a este FIFA, me lo pasaba muy bien jugando. Y después jugaremos un partido para ver cómo era el gameplay y demás. ¿Estás viendo alguno de los jugadores? O sea, brutal. Ronaldinho, soldado. Alexis Sánchez, 85 de media. O sea, 4 de skills. No sé, DD también, defensa super clásico de este FIFA. Carlos Eduardo, madre mía, Elian Lamela, que aquí tenía 5 de skills. O sea, en este juego tenía 5 de skills Lamela, o sea, brutal. También os voy a estar enseñando pues alguno de mis equipos que yo tenía en este FIFA 13. También os voy a poner equipos de otros youtubers para que veáis, pues bueno, variedad de equipos, ¿no? De skillers, también pues equipos super, super caros. En este FIFA había cada carta, o sea, espectacular. Luego también tenía un equipo de españoles porque yo en esta época no subía vídeos comentados ni nada, subía montajes. Y tenía una serie de solo regatear con españoles, que era de verdad super divertida, brutal, me encantaba. En este FIFA también conocimos a jugadores como Yashin Chihawi, que yo, en serio, este jugador fue totalmente un descubrimiento increíble. También Rafael Sobis, Carlos Eduardo, o sea, teníamos ahí muchos skillers. Es killer Elkesson también, a ver si alguno se acuerda de Elkesson. Y en este FIFA yo estuve colaborando con una página llamada Clubfoot, donde bueno, también hacía un recopilatorio de goles. Que bueno, todos estos vídeos, si queréis, os los voy a dejar todos en la descripción. Tanto en mis montajes de competitivo, mis mejores montajes de este FIFA 13, que de verdad se merecen un vistacillo. Y también, pues estos montajes de Clubfoot, donde recopilaba, pues bueno, los mejores goles de cada mes o así. Lo que muy poca gente sabe es que gracias a esta página y demás, yo estuve con EA, ¿vale? Estuve colaborando con EA en aquel entonces, que bueno, me hacían retuits, me publicaban en Facebook, ni en montajes de goles para esa página y demás. Y al año siguiente, pues bueno, en el FIFA 14, pues me regalaron a Crespo, me regalaron el juego, también me invitaron a probar el FIFA 14, pero bueno, no pude ir. Una pena, porque pude conocer a Willyrex, a Alexi y a un montón más. Una pena que al final, pues en el último momento, pues no pude ir. Una pena. Que por cierto, en este FIFA, gané mi segunda capturadora del gato en el top de KSI con este golazo. Y bueno, una cosa también que caracteriza mucho Ultimate Team son los sobres, cómo era la animación de los sobres. Pues bien, para esto, os voy a enseñar un clip de un directo que hizo Pugger, cuando una vez pusieron sobras de 100.000, cuando estaban los tots. Y bueno, salimos todos ahí en llamada, o sea, sonrisas. Seguro que muchos de vosotros no habéis visto esto, pero ni de broma. Así que nada, os voy a dejar con ese clip. Espérate, ¿cuántos somos? ¿Qué coño, tío, puto Dani? ¡Hijo de la gran chingada! ¡Púrsele chingado, jingado! ¡Dani, que aquí sí que te escuchan, eh! Yo no digo nada, no es como tu streaming, ¿verdad? Aquí está bien hecho. ¿Te has escuchado? ¡Pugger, Dios! ¡Sí, tío, claro que te has escuchado! ¡Es el momento, tío, no pasa nada, no pasa nada! Yo no estoy mirando, ¿eh? Me va a tocar la mierda, tío. No abras hasta que te digamos nosotros los ojos. ¡Es un nabatazul! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta, qué cabrón! Sí, que creo que me ha tocado algo, ¿eh? Que creo que me ha tocado algo. ¡Que creo! ¡No, no, no! ¡Di odiooo! ¡Tatatatatata! ¡Tatatatata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja da 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 da! Ya digo que tengo muchísimas cosas guardadas de todos los FIFA. O sea, que si queréis que haga más vídeos como estos, dadle ahí apoyo. Y nada, habiendo repasado un poco lo que era FIFA 13, vamos a jugar ahora un partido. Pues, bien, aquí tenemos nuestro rival. Como veis, un equipo bastante extraño, ¿no? Con Nareed, Soldado, Madre mía. Mantukis, Lucas, Kevira. No sé, un equipo bastante extraño Lo he puesto en dificultad profesional Ya que bueno, solo queremos ver pues como eran Los regates aquí Porque si no me va a costar la vida O sea, regatear con la máquina es una odisea Y madre mía, Eric Cantona, miradlo Recordad que en este FIFA Bueno, madre mía, no meto eso grande Recordad que en este FIFA Para hacer los regates tenías que tener mantenido pulsado El L2, o sea, va a ser bastante extraño Hacer los regates aquí porque también hay algunos Que ya no aparecen A ver, ¿se podía hacer? Madre mía, este regate de verdad Quien me siguiera hace tiempo Sabe que es que no paraba de hacerlo El porrol esto, o sea, se puede hacer Todavía se puede seguir haciendo Pero no es lo mismo, pero ni de coña, vaya Ojo, 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 ojo Bueno, pues no empieza mal No empieza mal, a ver O sea, que sí, que la dificultad está en profesional Pero bueno, recordad que simplemente Pues queremos ver cómo era el gameplay, ¿no? De este FIFA 13, no es en Ultimate Team Eso también es verdad Pero no sé, ya os digo que este FIFA me encantaba Pues bueno, el tema competitivo, no sé Me lo pasaba bastante bien Le di muchísima caña a este juego O sea, estaba enfermo Mira, Zico también Hostia, tío Bueno, bueno Fuera, 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 fuera Ay, que nos meten Grande, madre mía Jorge Campos, leyenda Hostia, molaría, ¿eh? Que estuviera de leyenda También René y Quita me molaría Así, hablando de porteros Y evidentemente mi portero favorito de toda la historia Junto a Buffon Oliver Kahn, por favor Se me hace súper extraño De verdad Estos controles Madre mía O sea, es que este juego Tiene años ya, ¿eh? Con la tontería Parece mentira Pero han pasado ya Han pasado años, ¿eh? Madre mía No ha llovido ni nada, ¿no? Como se dice aquí Mira, Hugo Mira, Hugo Cómo se desmarca, por favor Hostia La he liado porque en mi mente Estaba pensando en un Volasi Flick Y digo, hostia, claro Volasi Flick aquí, un poco Pero bueno, el sombrero ahí Debo leer Tengo una manía, claro De no hacer O sea, de hacer los regates Pues impulsar el ED2 Y claro, esto es un poco Transmólico, compañeros Recordad que, bueno Ahora que lo pienso Hostia Jugando ya a FIFA 19 Y demás Que en FIFA 19 Puedes hacer un montón de regates Bueno, puedes hacer entre comillas Porque este año ha sido complicado Hacer regates Pero bueno Sí es verdad Que hay bastante variedad Y ahora, claro Te vienes a un FIFA de estos Que tú lo flipabas muy fuerte Haciendo una ruleta O un Magidi Spin Y hostia Es extraño ahora, ¿eh? O sea Lo veo en la vez Muy limitado Ay, por favor Zico, está en la mierda O sea, minuto 36 Y está ya así Espectacular Madre mía Vamos Hostia Mira Vamos a intentarlo ¿Meteré un gol olímpico En FIFA 13? O sea En serio Sería muy chistoso Claro Tirándolo así Es complicado También te digo Madre mía Es lo que ha cambiado De verdad Gráficamente Parece que no Pero joder Han pasado unos años Sí, ha cambiado muchas cosas De verdad Joder Se nota muchísimo Bueno La Next Gen Pero no sé De vez en cuando Mola ver estos juegos Para recordar Como en el FIFA Molaría muchísimo Que estuvieran los servidores abiertos Aunque claro Es que no juega nadie Es un dinero Que molaría un montón Incorrecto Pero no sé O sea Imaginaos poder jugar A FIFA 13 Online Es que yo jugaría Ultimate Team Con vosotros O sea Me fliparía un montón Míralo Mira Ronaldinho Que precioso era Mira Lentísimo Correcto Ya en esa época Ya pecheaba Pero madre mía Madre mía Iba a hacer un regata Ahora de FIFA Volta O sea Mi chip está Muy cambiado Ahora mismo Vamos Eso que es Eso que es Esto en los FIFA nuevos Vamos Te hace hasta un escorpión Sin problema ¿Está por ahí el FIFA 11? Los penaltis ¿Cómo eran? Madre dios Ay por favor Hostia No me acordaba Como eran los penaltis En FIFA 13 Porque todos los años Si es verdad Que es algo que suelen cambiar Mira Aquí todavía no se podían Hacer bailes Ni nada Con el portero Hay Jorge Campos Tío Pero por favor Eso lo hubiera parado O sea A mi no me jodas Vamos Hugo Golazo Vamos Si señor Increíble Partidazo chicos Y bueno chicos Para que nos quedéis Con un mal sabor De boca Hemos tenido un partido Muy lamentable De verdad No me acuerdo Como se juega FIFA 13 Pero os voy a enseñar Algo que grabé Cuando yo jugaba FIFA 13 En su día Que nunca llegué a subir Era un juego de habilidad Donde podías hacer regates De verdad brutales Y la verdad Has conseguido una gran puntuación Estuve incluso en el top mundial O sea Era brutal La verdad O sea Estáis viendo ahí los regates Y las cosas que podías hacer O sea Brutal Pues también estaba el tiro este De tacón Que molaba muchísimo Era un gol que me encantaba hacer En este FIFA Era brutal Y bueno Aquí estáis viendo las jugadas Es que hay cada golazo aquí Brutal Yo me lo pasaba genial Y de aquí entrenaba mucho Muchos me preguntáis Que como Podéis aprender Practicar skill Pues siempre lo digo En los juegos de habilidad En este que es tiros avanzados En todos los FIFA Ponen un Bueno Algo parecido A este mini juego Lo han cambiado todos los años Pero prácticamente es lo mismo Es un sitio donde siempre Cuando estoy aburrido Pues me pongo a practicar Skills y demás Y nada chicos Espero os haya gustado el video Dejadme en los comentarios ¿Cuál queréis que sea el próximo FIFA Que veamos antes de que llegue Pues bueno Este FIFA Vende Si queréis que enseñe otro FIFA El que sea De verdad El que me digáis Ya puede ser el FIFA 98 El que sea El FIFA que más vean en comentarios Pues será el que elija Y nada Espero os haya gustado el video Dejadme como digo también Opiniones sobre este gran FIFA 13 Que lo tenemos por acá Aquí bienvenidos al Club Grande Messi Y nada Yo me despido Me voy Adiós Adiós